Mauro Icardi regresó a los campos de juego tras varios días ausente. Su último partido había sido el 2 de febrero en la victoria de Inter ante Parma, Ruters, Máximo Pinca. Tras varias peleas mediáticas y distintos encontronazos, hoy parece reinar la paz en el Giuseppe Meacha. Luego de casi dos meses de reuniones, Mauro Icardi volvió a defender la camiseta Nerachurra el miércoles pasado, con una goleada por 4-0 en la casa del Genoa. El delantero argentino brilló en su regreso, gol y una asistencia. Sin embargo, tras esta tranquilidad se esconde un pacto secreto, según develaron los medios italianos Corriere della Sera y Tutospor. Aunque a Luciano Spalletti le hubiese gustado que el rosarino realice unas disculpas públicas en el seno del plantel, el director técnico aceptó su vuelta y ahora públicamente comenzó a elogiarlo. Ya que su continuidad dependerá de lograr la clasificación para la próxima Champions League hoy a ventaja por 4 puntos al Milan y por 5 a Atalanta, a quien enfrentará este domingo. Debemos dejar atrás las tensiones comportarnos como un equipo, afirmó frente a todas las partes Beppe Marota, actual director deportivo de la institución. Estas palabras fueron especialmente dirigidas a Mauro Icardi e Iván Perisic, quienes en el pasado mantuvieron varios cortocircuitos. Iván Perisic es el principal enemigo, de Mauro Icardi dentro del plantel del Inter. Comanda, junto con Marcelo Brusović y Samir Handanović, el denominado clan eslavo, ANSA. El argentino y el croata no se llevan bien, e incluso se han enfrentado dentro del vestuario. El balcánico, junto con Marcelo Brusović y Samir Handanović, el nuevo capitán del equipo, lidera el denominado clan eslavo, un grupo que aglomera a los principales detractores del goleador. Con la frase de Marota como bandera, tanto los futbolistas como el entrenador y los dirigentes se juramentaron firmar la paz en pos de conseguir un bien común, el boleto a la Champions League. A raíz de las heridas profundas que quedaron, la idea del Inter es revalorizar a Icardi para conseguir una mejor tajada, ya sea obteniendo más dinero por él. Futbolista ante una eventual venta o para quedar mejor posicionado en un posible trueque, en Italia sonó con fuerza un intercambio con Juventus por Paulo Dybala. El bosnio Edindesco es el apuntado por la dirigencia de Inter para reemplazar a Mauro Icardi, F. Tutosport asegura que los dirigentes Marota y Piero Auxilio tienen en claro que el reemplazante del argentino debe ser Edindesco, cuya relación con Roma se deterioró en el último tiempo. Otro punto para tener en cuenta en esta historia es que la Curva Nord, los ultras del Inter, se manifestaron públicamente en contra del goleador. En el encuentro ante Genoa, le cantaron, hombre de mierda, y no celebraron su tanto de penal. Los insultos de los ultras del Inter a Mauro y Cardi ante Genoa